Los 10 principios reguladores de la práctica del Tai Chi Chuan 1. La energía debe estar en la parte superior de la cabeza y debería ser suave y sensitiva 2. Descender el pecho y elevar la espalda 3. Relajar la cadera 4. Distinguir entre lleno y vacío 5. Descender los hombros y dejar caer los codos 6. Usar la energía y no la fuerza 7. Unidad de la parte superior y la parte inferior 8. La unidad de lo interno y lo externo 9. Continuidad sin interrupción 10. Buscar la quietud en el movimiento 10. Poner el movimiento